Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día para mí Todo bien, muchas gracias por preguntar Asumo que me preguntaste, no te puedo escuchar, pero asumo que tú también dijiste Muy bien Germán, ¿cómo estás tú? ¡Ah, qué bien! Hoy vamos a ver algo bastante interesante Es algo que a mí me ha llamado la atención por varios años Y se los quiero compartir ahora con ustedes Y si no les interesa a ustedes Bueno, fracase, fracase brutalmente Pero de todas formas espero que les interese Hoy vamos a ver habitaciones secretas Las habitaciones secretas más creativas que pude encontrar ¿Qué quiere decir habitación secreta? Una habitación secreta es básicamente como el nombre lo dice Una habitación donde supuestamente No debería haber nada Para explicarte mejor, por ejemplo, ¿qué ves acá atrás? ¿Ves un montón de posters? ¿Ves mi ropa? ¿Ves un montón de cosas? Supuestamente una pared nada más Las habitaciones secretas básicamente es como que yo Tocase un botón por acá y de la nada Detrás de ese poster, por ejemplo Se abriese una puerta donde hay una habitación Donde supuestamente no debería haber una habitación O sea, una habitación secreta Como dije, esto es algo que me ha gustado mucho a mí por mucho tiempo Me parece bastante interesante, pero nunca lo he podido tener en mi casa Porque es bastante caro de instalar y es bastante complejo Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos por acá Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos a un tipo que está mostrando su cocina Pero ahí es donde empieza el secretillo Miren ahí, tenemos una entrada a una especie de sótano Que sólo se puede acceder si sabes dónde está O sea, el tipo está debajo de su cocina Y tiene ahí una especie de... ¿Cómo se llama esto? Para guardar vinos ahí Tiene todo su... 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 su guarida, ¿no? Y está todo oculto debajo de la cocina Como puedes ver, a simple vista parece una cocina Nada más Es hermoso Imagínense entrar a una cocina y el tipo empieza a apretar botones Y se abra un sótano ahí en medio de la cocina O sea, dime que si eso no te parecería cool, ¿no? Ok, en el siguiente tenemos un buhito No es una habitación secreta, pero es un pequeño compartimiento secreto Para guardar la cerveza, obviamente Miren eso, o sea, le caben unas... Veinte cervezas ahí, diez cervezas Y todo está debajo del búho Miren qué bonito O sea, imagínate estás en una fiesta y le dices a tu amigo Ey, pásame una... una cerveza por favor ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? No veo ninguna cerveza Está debajo del búho Es un secreto Ok, en el siguiente video, antes de darle play Quiero que vean la primera imagen Aquí tenemos una pared hecha de piedra totalmente normal Obviamente, como ya sabemos de qué se trata este video Sabemos que va a haber una habitación secreta o una puerta secreta en algún lado Quiero que por favor veas el video y trates de encontrar Dónde está la puerta antes de que yo le dé play Yo ya sé dónde está, sé que ya lo puedo ver Pero dime en los comentarios si tú puedes ver la puerta Antes de que revelen dónde está Tienes tres segundos Tres Dos Uno Ahí va, 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 ahí va Ooooooooh Genial Genial Me encanta Me encanta Miren eso Imagínate tener tu habitación, tus cosas de valor ahí De repente alguien entra a robar y no te roba nada de tu habitación Porque sinceramente no puede encontrar la habitación Es la mejor seguridad del mundo La mejor Ok, aquí tenemos algo similar Como pueden ver eso es solamente un estante para poner cosas Pero aprieta un botoncito ahí y se empieza a abrir Ok, soy el único, dígame en los comentarios, pero soy el único que le encantaría tener algo así Una, una, una sección de tu casa totalmente camuflada, totalmente solo para las personas que saben Sería hermoso, sería hermoso Imagínense mi, mi, mi oficina no tuviese una puerta y en vez de eso tuviese, no sé, un closet Que se aprieta un botoncito y se abre y es como un nuevo mundo, es como, no sé, especial Alguien para mi cumpleaños por favor Regálenme una casa con un, una habitación secreta, gracias O dos, dos por favor, tres mejor, tres Para tener donde elegir, gracias Ok, en el siguiente video quiero que nuevamente ustedes intenten adivinar Vean esta imagen y díganme donde va a estar la puerta Esta sinceramente yo no lo he visto aún, así que está bastante complicado La puerta podría estar por acá, hay como que seguir los cortes No, aquí no, no puede estar la puerta Podría estar acá incluso, podría ser detrás de este cuadro Algo me dice que tiene que ver con esta piedra Esta piedra como que tiene cara de que se puede empujar y abre todo este borde Miren, fíjense este borde, creo que va a estar como por acá Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me huele a que va a estar en esta zona Ustedes también digan en los comentarios, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí, era, ahí está, ahí estaba Tenía que ver, ah, pero no, ah, ok, ok, ok Acerte donde estaba la, la, la manilla Pero no acerte donde estaba la puerta Demonios Está muy bien camuflada, miren eso O sea, la puerta era básicamente esto Miren eso, está muy, muy bien camuflado Yo no encontraría esa puerta ni aunque me paguen Ni aunque estuviese tres días buscando, no la encontraría Ok, el siguiente video no es una habitación Escondida, es algo escondido Y quiero que veas esta imagen e intentes adivinar Como pueden ver tenemos un baño, una ducha O algo así, y acá tenemos una especie de De territorio abierto, ¿no? ¿Qué puede ser? Estamos en un baño, así que tiene que ser algo relacionado Con un baño, puede ser una mega ducha Escondida, puede ser un sótano donde guardar Las toallas, no sé, ¿qué puede ser? Dime en los comentarios Entonces empecemos a ver Como pueden ver se está transformando Está entrando el agua No sé, no sé qué podría ser Ya creo que es bastante obvio Miren eso, miren cómo se transforma Ahí está bajando Toma tiempo Pero, ya podemos ver Que es una piscina oculta Que tienes ahí debajo de tu casa Y la transformas en piscina cuando quieres Ay, Dios mío Algunas personas tienen tanto dinero Que no saben qué hacer con su dinero Y dicen Oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer con mi dinero Así que voy a hacer una piscina Oye, me parece bastante lujoso eso No, 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 no Voy a hacer que mi piscina Aparezca de la nada Está en el piso Y de repente aparece Ah, ok, tú tienes mucho dinero, ¿no? Sí, sí, no sé qué hacer con mi dinero Ok, el siguiente video No es una habitación Ni un pequeño compartimiento Es un club totalmente camuflado O sea, imagínate que de repente Tú vas a la discoteca Vas a un pub, vas a un bar A pasarla bien con tus amigos Y generalmente el bar Tiene mucha publicidad Pero este es un bar Que está totalmente camuflado En el lugar más raro Que se te pueda ocurrir Aquí podemos ver como la chica Va a lavar ropa Pero no Es una puerta Que te lleva a un bar What? Imagínate que alguien te invita a ese bar Y te dice Oye, aquí tienes que ir al bar Y aquí está la dirección Bueno, estoy en una lavandería No tiene cara de ser un bar ¿Cómo entro? No, mira, aprieta la lavadora Y vas a entrar La lavadora, ¿en serio? No sé, tú aprieta la lavadora y vas a entrar No, yo me voy a mi casa mejor Ok, adiós El siguiente video es bastante interesante Es un video donde Nada es lo que parece Así te lo voy a decir nomás Aquí tenemos una casa Una casa totalmente normal Pero Está como levantándose la casa Como que está cambiando la casa ¿Qué está pasando con esta casa? Como pueden ver La casa totalmente normal No es una casa Es una casa Camuflando Otra casa Ahí está Se terminó de levantar la casa Solo para Dejar ver la otra casa O sea, imagínense Tener tanto dinero Tanto dinero así Por una cantidad tan estúpida de dinero Que te construyes una casa La ves y dices Me parece bien Esto es una casa bastante decente Pero como tienes tanto dinero Y no sabes en qué gastarlo Dices ¿Sabes qué haría mejor esta casa? Taparla con otra casa Para que la casa no se vea Y solamente se vea la casa de mentira Tengo demasiado dinero Vale, tenemos a un tipo aquí Que aprieto una llavecita Y obviamente 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 Los botes de basura Están bajo tierra Con un ascensor Ay dios mio Ay dios Ahí no se ve Ahí claro cuando la gente camine Nunca van a saber Que había un bote de basura Bajo tierra Hay gente que tiene tanto Pero tanto dinero Que dicen Iu, tocar mis cosas de basura No, 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 no Yo lo voy a construir Mi propio ascensor A mi bote de basura Así de tanto dinero tengo Bitch Ok, vamos con el siguiente video Ah, ese está cool Ese está cool Me gusta este porque es simple Puede ser un poco predecible Pero sinceramente Cuando vas a la casa de alguien Nunca te vas a imaginar Que detrás del Coso para los libros El El librero Para abrir la puerta Tienes que buscar en el librero El libro correcto Y vas a estar como media hora Ahí como que Este no Este no Regreso en 3 horas Este no Ok, ¿Qué pasa acá? Ok, la televisión es de verdad, ¿no? Están ocultando una cama Al parecer Ah, este me gusta Porque sirve para guardar espacio Durante el día Y está escondido No se ve feo Está escondido en la pared Y más encima tienes Una tele ahí Este me gusta Está dentro de mis favoritos, ¿no? Buenazo Buenazo Me gustó, me gustó Yo lo usaría Está bastante práctico Ok, aquí tenemos Un botoncito secreto En una estatua Obviamente como todos tenemos En nuestras casas ¿Y qué hace? Ok Una habitación secreta Es con una especie de caja fuerte Gigante O sea, ¿vieron el porte de esa puerta? Ok, tiene un closet Interesante Este está bueno también Me gustó bastante Me gustó bastante Y se cierra automáticamente Buenísima Nunca nadie va a saber Que había un closet ahí Imagínate que tú construiste este altamente tecnológico closet Y le quieres contar a algún amigo Oye, oye Me acabo de comprar una habitación Super mega oculta Y es super cool Oye, pero que bueno ¿Te costó mucho dinero? Sí, sí, me costó un par de millones de dólares Oh, por Dios, ¿y qué guardas ahí? ¿Diamante, oro, joyas? No, no, guardo cucharas Guardo cucharas Ah Ah, ok Vale, así que tenemos otra vez Un librero Que tiene un baño oculto Está bueno, ah Es un baño oculto Hecho en casa Lo hizo la persona Vale Y se abre nuevamente con un libro Genial Me encanta Este es mi favorito también Me gustan los libreros Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video para acá Haz el click ahora ya Y dime en los comentarios Si te gustaría tener una habitación secreta así O sea, una habitación Que nadie, nadie sabe dónde está Excepto tú Estaría cool, ¿no? A mí me encantaría Me gustaría tener tres Una casa entera de hecho Así que nada, te mando un abrazo psicológico Espero que le deseen muy guste este video Y nada Te quiero mucho Cuídate Clica el video Y nos vemos mañana O más rato No sé Pero bueno, cuídate Adiós Bye